Hola, 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 hola Hola, 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 hola precioso Hola preciosa Hola bebés Como están el día de hoy Espero que se encuentren super, 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 super bien Al día de hoy Les traigo un video de En el cual voy a estar haciendo un mini haul De unas cositas que me compre por el mall chino Por un mall chino Y una de ellas Son las luces que ven atrás La verdad es que encuentro que se ven super lindas Voy a poner las otras que tengo Y voy a tratar de hacer mis videos Solo con esas luces Así que el próximo video Va a ser con Esas luces, espero, espero Va a ser soft spoken Como ya vieron Va a haber harto tape Scrooge, scrooge, etc, etc, etc Así que empecemos Ok, tengo esta masa llena de cosas La verdad es que si me pasé Compré muchas cosas La primera cosa que compré Que literalmente fue la primera cosa que me he hecho Fueron estas shallows Estas hawaienas Moradas Relax, 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 relax Relax, relax Que la verdad no me sirvieron tanto Porque me quedan como chicas No sé, me van a gustar La siguiente que tengo acá Es este polerón que no me quedó O sea, este puso, perdón Que no me quedó bien O no me queda muy apretado Así que si es que alguien es de acá de la fría Va a vendérselo Me salió nueve lucas Según yo igual está barato Es así, bastante frío Y con esto aquí Nuevito, nuevito, nuevito Y la textura de donde el material es bien piola Bien Veraniego Así que eso hoy tiene chinso brillado La próxima cosita Este peto Que tampoco me quedó Onda Es como muy Como esto y ya Como que no tiene nada acá Y no me gusta para nada Como se ve La próxima cosita que tengo Son estos tatuajes Que la verdad Los compré en otro monchino No fue en ese De lo que no sé Son bastante bonitos Yo creo que Voy a ponerme un ojo No sé Un poco con vestido Me encantan Son para hacer slime Que la idea era hacer slime Acá venían unos juguetes para las minas Carritas Las siguientes son estas Por Instagram Voy a estar mostrándoles Más o menos Cómo funcionan Pero a mí me encantan Son para hacer heladitos Me encantan Lo siguiente Más pelotitas Más gruesas Más grandes La cola fría Para hacer slime Yo creo que voy a estar Haciendo slime En un video No sé si les gusta la idea Lo siguiente Que tengo Acá Ya quedan menos cosas Ya estas cuatro bolsas Son cositas para hacer Pulseras o collares De lo que está de moda Por ejemplo Acá Tiene lunas Corazones Estrellas Flores Son como dados Estos son dados También Pero de números Números Por ejemplo El 5 El 2 El 7 El 6 El 1 El 1 El 1 El 1 El 1 El 1 Acá por ejemplo Que son más Mostacillas Así más chiquitas Pero así como Como tubitos De distintos colores Es el rojo El rojo El negro El rosado El verde El celeste Azul Etc Y estos Que son como Estrellitas Más 3D No sé De más en super linda Y también son de varios colores Así que compré varias Mira las luces 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 De qué color son De qué color son De qué color son De qué color son Este café, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Esto, esto Esto No, no me queda nada más Que mostrarles esto lo que compré Pero si traje cosita para hacer tonidos Sonidos Sonidos Hayan traído un cubito así O sea, como un Acá está Un cubito, nada que ver Un bote Un cubito, nada que ver 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!